Bienvenidos a Grandes Clásicos del Flamenco. En el programa de hoy vamos a tratar un cantador de Badajoz, el Niño de Fregenal. Nombre artístico de Manuel Infante Martínez, nace en Fregenal de la Sierra, provincia de Badajoz, en 1911 y fallece en Sevilla en 1983, cuando contaba con la edad de 75 años. Conocido en sus comienzos como el Niño de la Sierra, apodo, que luego fue tomado por uno de sus hermanos, quien no llegó a ser profesional, Estrellita Castro lo anima para dedicarse al cante porque, según ella, su voz era dinero y era calidad. Cansado de las labores del campo y apoyado siempre por su amiga Estrellita Castro, decide partir rumbo hacia la capital de Andalucía, Sevilla, donde con 12 años gana un concurso. Es en Sevilla donde pasa gran parte de su carrera profesional como cantador. En 1936 obtuvo un primer premio por media granaína, lástima que no la dejara impresionada en esos discos de pizarra, pero sí lo haría posteriormente con la guitarra de Ramón de Algeciras. Además, es reconocido, puesto que en el Festival de las Minas, de Cante de las Minas, obtuvo un premio en Taranta en 1963. Actuó y se codeó al mismo tiempo con los más destacados intérpretes, cantadores y artistas de la época, como son Vallejo, Marchena, La Niña, Los Peines, en los que siempre figuraba él como primera figura en los carteles, sobre todo por un fandango. No solo destacó por fandango este insignia cantador, sino, además, es injusta la discografía, el legado discográfico que nos dejó, puesto que el Ferencanal tenía un conocimiento bastante más extenso del que nos demostró con sus grabaciones de discos de pizarra. Los fandangos que vamos a escuchar a continuación pertenecen a 1932 gramados para gramófono, cuando contaba con tan solo 21 años de edad, con la guitarra de Antonio Moreno. Vamos a escucharlo a continuación y diría que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, esa presentación que nos hace en la segunda letra del fandango, cuando dice «Porque tengo sello propio, mi fandango es el mejor». Ahí se identifica como el Ferencanal y como cantador de esa tierra de Badajoz. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Muena tenecia millón! ¡Ale! ¡Sí, señor! Iba a entrar por tu ventana ¿Quién fue la radio de luna? Iba a entrar por tu ventana ¡Hola, valiente! Y se acercan, se acercan Y planteaste en la cara Cuando tú hubieras Soñando ¡Viva Gloria Moreno! ¡Viva Gloria Moreno! Porque tengo si yo propio Mi fantanco El mejor Porque tengo si yo propio Donde yo vaya a cantar Que no me tomen por otro Que soy De... 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 De nuevo Con la voz del niño De Fergenal Y la guitarra De Antonio Moreno Una milonga Que se... Que tiene aire De Pepe el Molinero Del americano Y de Pepe Palanca De nuevo Y sobre todo Pongámosle especial atención A esa última letra Que dice Al pie de una urca Que estuve En el que Le demuestra Un amor infinito A su amada Vamos a escucharlo Niña Fergenal Con Antonio Moreno 1932 Casa Gramófono Vamos a escucharlo ¡Ale! ¡Ale! ¡Lali, la, la, liero! Dice mi amigo Que yo estoy llorando No te ría Ni te asompré Y de gracia, oh, de aquel hombre que no ha llorado ninguna vez Yo te oro por el cariño de una mujer ingrata Que me hizo abandonar ya la pobre de mi madre Y solo la de él Yo hasta que un día con una de las vecinas Me dejó escrito un papel Y hoy el alma decía Trata bien esa mujer que te quitó de mi vera Y yo ya la perdoné Y si algún día tiene un hijo y habla Ale, oh, eh, oh, eh, muy bien de mí Y dile que no te abandone Y como tú me hiciste a mí A pedirle lo que tuve con la sentencia de hija Que se olvidaba tu cara Me perdonaba la vida Y yo le dije a aquel hombre Con palabritas muy firmes Y aprieta bien en los cordeles que obvia la imposible Y yo nací, oh, 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 oh Y por ella De morirme Ahí quedaron esas milongas de la voz del niño de Fresenal Con la guitarra de Antonio Moreno Sin duda Una de las joyas que nos dejaron El legado de los discos de pizarra Para terminar vamos a dedicar Unas palabras por parte de uno De sus biógrafos Francisco Zambrano Vázquez Quien escribe de él lo siguiente Manolo Fresenal padecía de tiempo atrás Un grave proceso asmático Que le hacía arrinconarse en Sevilla con los fríos Y salir con el sol de la primavera Cantando como los jilgueros Como era su voz Y su menudo cuerpo de jilguero Voz de caramelo Con un falsete y unos melismas tan finos Que sonaban al compás de la bulería De alegría O bien en cantes libres O en el fandango personal De una forma delicada Y cristalina Que parecía iba a romperse Como hemos dicho anteriormente El fregenal también daba su carta de presentación Recordando a su tierra Y lo hacía en el cante Que hemos escuchado Nada más comenzar el programa Porque tengo sello propio Mi fandango es el mejor Donde yo vaya a cantar Que no me tomen por otro Que yo soy el del fregenal El fregenal nos deja En 1986 Cuando tenía 75 años De edad Apaga su voz para siempre Pero nos deja Estas grabaciones De las que le estamos muy agradecidos Todos los aficionados Al cante flamenco Sin más Nos despedimos Hasta la próxima Quedando este programa Como homenaje Como no En este caso Al niño de fregenal Como todas las semanas Lo hacemos De un cantador antiguo Hasta luego Hasta luego